Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Alemania empata ante España y teme por su partido ante Costa Rica, al cual le muestra respeto por lo mostrado hoy frente a Japón. Los alemanes, una roca de la competición, sacaron el carnet de gran rival y así debe entenderse el partido frente a España, como un salvoconducto para llegar al último partido frente al cuadro tico, pero atentos, Costa Rica demostró hoy ante el cuadro japonés que vino a pelear y a darlo todo. Las cuentas para Costa Rica son muy claras. En la última jornada Costa Rica tiene dos caminos que la conducen a la segunda ronda. El escenario ideal es ganarle a Alemania, con ello sumaría 6 puntos y sellaría su clasificación. En caso de empatar quedará con 4 y necesitaría que España le gane a Japón. La derrota de Costa Rica la deja completamente eliminada de Catar. El grupo E deja primero a España con 4 puntos, segundo a Japón con 3, tercera a Costa Rica con 3 y última a Alemania con 1 punto. De esta manera reacciona la prensa alemana al próximo partido frente a la selección de Costa Rica. El diario Deville escribió, ¡Qué alivio! Conseguimos nuestro primer punto en el segundo partido del Mundial tras la derrota 2x1 ante Japón. Ahora podemos meternos en los octavos de final con un triunfo ante Costa Rica y al mismo tiempo hay que esperar la ayuda de los españoles ante Japón. Pero hay que tener cuidado, Costa Rica ya no es la selección que jugó ante España. El diario Güell de Alemania escribió, La Copa del Mundo no ha terminado para Alemania. Alemania ahora debe ganar el último partido de la fase de grupos contra Costa Rica el jueves para poder pasar a los octavos de final del Mundial de Catar y esperar el apoyo de España en el duelo contra Japón. No hay nada ganado aún pues Costa Rica venció hoy a Japón y se metió en la pelea. El diario Berliner escribió, Niklas Fulkruck salva un punto ante España. El miedo está lejos de terminar para el técnico Hansi Flick. Tras el merecido empate ante España, la primera victoria en Catar ante Costa Rica el jueves es ahora imprescindible para acceder a los octavos de final. De lo contrario, la vergonzosa segunda eliminatoria mundialista en la fase de grupos seguirá siendo una amarga realidad para el cuatro veces campeón que no la tendrá fácil ante una necesitada escuadratica. El diario Focus de Alemania escribió, El sueño de los octavos sigue vivo. La selección alemana de fútbol acaba de evitar su segunda derrota en el Mundial de Catar. Alemania ahora debe vencer a Costa Rica, quien venció al equipo japonés, el mismo que derrotó a la escuadra alemana, y esto para acceder a los octavos de final. Además debe mirar el desenlace del partido entre España contra Japón. El diario Frank Futter escribió, Alemania consigue su primer punto en el Mundial. Con un solo punto, Alemania sigue última en el Grupo E después del peor comienzo en la larga historia de la Copa del Mundo. Con la ayuda inesperada de la victoria de Costa Rica contra Japón, el cuatro veces campeón del mundo, Alemania tiene el destino del torneo en sus propias manos nuevamente, y tiene que vencer al equipo centroamericano, quien después de su goleada frente a España, ha demostrado que también vino a pelear y a darlo todo en este Mundial después de vencer a los nipones. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.